De Stronges dio un gran partido de visitante frente al campeón ecuatoriano por Copa Merconorte. El martes 22 de septiembre del año 1998, el Tigre visitó al entonces subcampeón de la Copa Libertadores, el Club Barcelona, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Merconorte en Machado, Ecuador. Ese día el director técnico del Tigre, Saúl Rivero, alineó a Marco Barrero, Ricardo Torrico, Marcos Ferrufino, Rolando Rea, Toy Levaca, Jesús Aguiar, Sandro Coelho, Juan Berti Suárez, Luis Zeferino Suárez y José Luis Ortiz. Barcelona comenzó dominando y creando jugadas de peligro, pero se encontró con un de Stronges bien organizado desde el arco, con Marco Barrero con una de las principales figuras, además de una sólida defensa y certeros contragolpes. Es así que el Tigre logró abrir el marcador a través de una rápida jugada y una combinación precisa de pases entre Juan Berti Suárez y José Luis Ortiz, que finalmente definió con un remate cruzado ante la salida del arquero rival. Posteriormente Barcelona buscó empatar el partido durante el resto del primer tiempo, pero tanto la defensa Tigrada como el arquero Barrero estuvieron muy acertados. En el segundo tiempo los delanteros Juan Berti Suárez y José Luis Ortiz continuaron creando jugadas de peligro, impulsadas por Luis Suárez y Sandro Coelho. Barcelona hizo algunos cambios para dar más fuerza al ataque e intentar empatar el partido, pero no lo podía conseguir hasta que llegó esta polémica jugada a los 32 minutos del segundo tiempo, donde Avilés pudo anotar después de una serie de despejes parciales de la defensa estronguista. Pese a que el juez de línea marcó posición adelantada del jugador Asensio que participó de la jugada y el reclamo de los jugadores atigrados, el juez del partido convalidó el gol. Finalmente el partido terminó con el marcador igualado de 1 a 1.